Gracias. Honorable don Raúl Saldívar, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidente. La verdad, Presidente, es que en los últimos años hemos venido viendo una extensión urbana, o mejor dicho, habitacional, en distintos sectores rurales del país, incluso en aquellos de secano, donde no existe agua superficial, es más, incluso en aquellos sectores donde ni siquiera existe agua de pozo. Y hemos visto dos condiciones. Por un lado, condominios de cierta espectacularidad, que comprometen a la hora de ingresar a su proyecto resolver técnicamente todos los problemas que se puedan producir en relación con los servicios, y, por otro lado, la precarización absoluta, verdaderamente conmovedora, cuando se generan ciertos campamentos en función de estas subdivisiones, donde ni siquiera existe agua. Y es más, algunos especuladores que venden terrenos a precios muy módicos, tienen la cara dura y la desfachatez de poner en la prensa, no se preocupe por el agua, el municipio se la va a suministrar, en circunstancia de que el municipio no ha hecho ningún compromiso de esa naturaleza. Entonces nos encontramos con un problema que cruza al país, no solo en el campo, en la ruralidad, sino al país en su integridad, que es esta forma de desigualdad, que arranca de la ciudad y se instala en el campo. Por un lado, con enormes condominios, y por otro lado, como señalé, con esta precariedad tremenda. Lo que debemos privilegiar, presidente, es el consolidar el desarrollo urbano en aquellas zonas donde ya están instalados los servicios. Y cualquier excepcionalidad que se produzca, evidentemente, va a generar situaciones de contrastes que son verdaderamente indeseables. Y por esa razón, lo que se genera cuando se abren estas ventanas son estas dos condiciones, pero sobre todo, aquella que afecta a los más modestos, que muchas veces por estas subdivisiones se ven tremendamente perjudicados y generan nuevas demandas, estableciendo que los ministerios, los servicios públicos, las políticas que se generen, tengan cambio en sus orientaciones. Y por lo tanto, el gobierno, cualquier gobierno, tiene que modificar sus prioridades y atender estas demandas emergentes que de verdad son verdaderamente tremendas en distintos ámbitos, porque son de mayor costo. El retiro de la basura para un municipio en cualquier condominio que esté alejado de la ciudad cuesta tres veces más que hacerlo dentro de la ciudad. Por lo tanto, Presidente, nosotros nos vamos a oponer y nos vamos a oponer simplemente porque esta es otra forma de continuar generando desigualdad y porque además tenemos que privilegiar la condición del Estado como el planificador del desarrollo en el país y que no sean los privados los que vayan generando demandas y obligan al Estado a cambiar sus prioridades. De tal forma que terminemos con un desarrollo inorgánico desde el punto de vista de la organización del país. Hace pocos días se ha probado aquí lo que caricaturescamente pero con cariño se ha denominado la ley del mono para regularizar la vivienda. Ayer estábamos viendo el tema de los planos reguladores cuyas calles proyectadas habían caducado y que teníamos tremendos problemas donde los especuladores han tenido pingües de utilidades y han deformado la ciudad. Y hoy día estamos viendo el tema de la ruralidad. Todo esto tiene directa relación con la planificación, por cierto y obviamente tiene directa relación con el modo como ordenamos la manera de vivir y como emplazamos los espacios para que los chilenos podamos tener nuestra propia residencia nuestro espacio natural. Yo creo, presidente que no es posible abrir ninguna ventana ni excepcionalidad en estos casos porque esto va a derivar progresivamente en una situación como la que hemos descrito. Por un lado son las satélites tenemos entendido que hay zonas de vocación y aptitud agrícola que han sido transformadas en satélites habitacionales para sectores privilegiados y por lo tanto estamos agotando los suelos agrícolas que son una reserva importante no sólo para la preservación de los productos que necesitamos en nuestra alimentación sino también para la vida silvestre que de acuerdo a los antecedentes que tenemos ha venido disminuyendo dramáticamente en los últimos años. Si no tenemos capacidad para establecer una forma de llevar adecuadamente la vida silvestre y la vida urbana vamos a tener un problema mayor a futuro no sólo desde el punto de vista de lo que son las demandas sociales sino desde el punto de vista de lo que significa el concepto de desarrollo que le queremos dar al país. Así que Presidente por lo tanto y para concluir no compartimos esta iniciativa la rechazamos y creemos que debe ser preservado para el desarrollo de Chile en su natural condición todo el sector silvestre donde está gran parte de la reserva alimentaria de Chile. Gracias Presidente. Gracias señor Diputado. Le ofrezco la palabra a la honorable señora Diputada